¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día les tengo una gran sorpresa. Miren, ¿qué creen que será esto? ¿No les parece genial? Esto es una técnica que ocupaban en China hace muchos, 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 muchos años. Se llama Kami Chivai. ¿Y para qué será? ¿Qué creen ustedes? Esto es un cuentacuentos. Miren, ¿no les parece genial? ¡Guau! ¿De qué creen que se tratará esta historia? Vamos a ver y a escuchar de qué se trata esta linda historia. ¿Están preparados? Había una vez, hace muchos, muchos años, un gran dinosaurio que vivía muy feliz en su cueva. Muy cerca de él vivía una pequeña tortuga en su madriguera. Ellos eran vecinos, pero a pesar de que vivían muy cerca, no se hablaba. El dinosaurio, como era tan grande, se creía muy superior a la tortuga. Y la tortuga, como era tan pequeñita, le temía al gran dinosaurio. El dinosaurio vivía solo en su gran cueva, ya que él era el último en su especie. Sin embargo, la tortuga vivía con su gran manada. La tortuga siempre lo pasaba muy bien, siempre estaba acompañada de todos sus amigos. Los dinosaurios charlaban y jugaban y siempre estaba muy contenta. Un día pasó por allí cerca un brujo, ya era de noche y hacía frío. Y al ver el dinosaurio, que este brujo, se alojó en una cueva cerca de él, se acercó a charlar y conversar un rato con él. El dinosaurio, al ver que el brujo estaba tan solo, le ofreció comida y abrigo, y así lo acompañó durante muchas horas. El brujo y el dinosaurio charlaron alegremente durante muchas horas. Y el dinosaurio no recordaba haber pasado momentos tan agradables y tan divertidos como el que estaba pasando con aquel brujo. La tortuga, al verlos tan animados y tan contentos, quiso también acercarse y le regaló al brujo grandes hojas para que pudiera dormir más cómodo. Al ver que el dinosaurio estaba tan contento, se le quitó el miedo y quiso acercarse al charlar. Pero el dinosaurio, al ver esta situación, como no le agradaban las tortugas, se dio media vuelta y se marchó. Por la mañana siguiente, el brujo les dijo, Queridos amigos, por habéis sido tan amables y tan cariñosos conmigo, les voy a conceder un deseo. ¡Ah! ¡Qué suerte, no creen! Así que la tortuga fue la primera en pedir su deseo. ¿Y saben qué deseo? Pidió ser igual que su amigo el dinosaurio, para que así pudiese jugar y estar con él. El dinosaurio, al ver esta situación, quedó tan asombrado que no supo qué pedir, ya que su único deseo era tener más amigos como él. Y la tortuga, al pedir este deseo, ya no tenía la necesidad de pedir ni un deseo más. El brujo les dijo que a la mañana siguiente su deseo estará cumplido. Vamos a ver qué pasa. La tortuga fue a despedirse de todos sus amigos y de su manada, y quiso pasar la noche fuera de su madriguera, ya que como despertaría como dinosaurio, no quería quedarse atascada. Pero, a la mañana siguiente, la tortuga no había despertado como dinosaurio, sino que solamente había despertado gigante, pero seguía siendo la misma tortuga. Al ver lo que había ocurrido, la tortuga quiso volver a estar con sus amigos y su manada. Pero cuando llegó a estar con ellos, ¿saben lo que pasó? Sus amigos estaban muy, muy, muy enfadados con ella por haber pedido ese deseo. Así que se alejaron y no quisieron estar con ella. La pobre tortuga, al ver todo lo que estaba ocurriendo y que su manada le estaba dando la espalda, estaba muy triste, se sentía tan sola. Ahora, de repente, llegó su amigo el dinosaurio y le dijo que no se preocupara, que él iba a ser su amigo y él iba a estar con ella. Al día siguiente, de repente, el dinosaurio vio pasar de nuevamente al brujo y corrió a toda velocidad para poder alcanzarlo. Y el dinosaurio le dijo, Un momento, brujo, te recuerdo que me debes un deseo. Y el brujo le dijo, pero te recuerdo que tú no quisiste pedir ningún deseo. Lo sé, dijo el dinosaurio, pero no pedí ningún deseo porque pensé que con el deseo que había pedido mi amiga y vecina a la tortuga se habría cumplido el mío y ya no estaría solo. Pero al ver a mi amiga tan triste, quiero pedir un deseo por ella. Y quiero pedir que la vuelvas a la normalidad, que vuelva a ser como era antes. Así que el brujo le concedió el deseo al dinosaurio y la tortuga volvió a ser como antes. Desde entonces, la tortuga todos los días visita a su gran amigo el dinosaurio. La tortuga aprendió que hay cosas más importantes que el tamaño y el dinosaurio aprendió a querer y aceptar a las personas y los animales como son. Desde aquel día, son muy grandes amigos. Y ambos aprendieron que la amistad puede brotar entre seres muy diferentes si es que ambos están de acuerdo y hay voluntad. ¿Les gustó esta linda historia, niños? Espero que la hayan disfrutado y nos volveremos a ver otra vez. ¡Hasta luego!